sucediendo por estas horas en la universidad. ¿Cómo le va? Esteban, muy buenos días. María Tapias y Jorge Pereira los saludan. ¿Qué tal? Buen día María y Jorge. Un gusto saludarlos. Bien. Esteban, realmente difícil de hablar de una vulneración de derechos en plena democracia en el siglo XXI, pero está pasando. Estamos en vías de, todavía no se ha configurado, pero tenemos ya una presentación de una consejera superior y un dictamen de legales de la universidad que motivó la semana pasada que el Consejo Superior envíe a tratamiento de una comisión interna del Consejo Superior el alcance de los derechos políticos de los compañeros y las compañeras que han regularizado por artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo Docente en el marco de la paritaria local. Lo que nos llama mucho la atención y nos alerta es que hay planteado ahí en el dictamen una cierta validación a que el Consejo Superior de manera unilateral limite derechos políticos de los regulares. Esto ya es grave como dictamen legal del área legal de la universidad, porque implicaría en ese caso un acto unilateral de parte de la universidad que rompe con la buena fe negocial que rige las relaciones paritarias, que violentaría en caso de que el superior vaya en esa dirección y tome una decisión final de ese calibre, implicaría que se violan derechos laborales políticos de más de 1200, 1300 docentes que estamos terminando de regularizar en la paritaria local, y también un atentado a los derechos y también un atentado a los derechos y atribuciones que tenemos las organizaciones sindicales. Esto hay que decir que lamentablemente ya nos ocurrió varias veces, nos ocurrió particularmente el año pasado, ni bien iniciada la pandemia, hubo decisiones del Consejo Superior que fueron unilaterales en materia laboral, que debían pasar por paritarias, y que, bueno, se tomaron en el ámbito del Consejo Superior. Entonces, por eso nuestra preocupación, porque lamentablemente tenemos antecedentes y además muy cercanos de este tipo de violencia que por momentos la universidad ejerce sobre la paritaria, los trabajadores y los sindicatos docentes. Por eso la preocupación, por eso la alerta, por eso la UDA y APUNS, que es el premio no docente, acompañan nuestra presentación, hemos sacado un comunicado en conjunto el viernes, y estamos avanzando con una nota en conjunto para llamar la atención del Consejo Superior antes de que se produzca esta violación masiva de derechos. Pero, insisto, el dictamen de legales firmado por el doctor Miolano es sumamente preocupante cuando uno lo lee, porque parece que induce al Consejo Superior a suspender artículos del Estatuto Reformado en el 2019, que incorporó los derechos políticos de los docentes, parece darle la atribución al Superior o sugerir que tiene la atribución de limitar derechos laborales. Entonces, bueno, se imaginarán que después de haber peleado durante 20 años la CONADU, el Convenio Colectivo de Trabajo Docente, y después de todo el trabajo, el enorme esfuerzo que hemos realizado en la paritaria local para poder garantizar estos derechos políticos de cara a la elección que está empezando ya a transcurrir, porque recordemos que hay un calendario electoral vigente y que ya ha sido lanzado y que ya está corriendo, en el medio de esta situación se plantea por capricho y sesgo de algunos el intento de retroceder en derechos y de volver a una universidad menos democrática, más elitista, violentando absolutamente todo lo que se pueda violentar, los derechos laborales de los trabajadores y derechos sindicales de las entidades sindicales. Esteban, si ya sabemos, como dijiste vos, ya hay fecha, esto empezó a correr, empezó a jugarse, a ponerse las fichas sobre la mesa. ¿Hasta cuándo van a esperar a ustedes para que esta traba que están poniendo para participar o cambien de actitud o sigan con la actitud que tienen? ¿Hasta cuándo van a esperar a ustedes? Bueno, insisto en que no hay una decisión del Consejo Superior. Lo que hay planteado, creemos que para el día de hoy, si no entendimos mal, es una comisión interna que va a tratar el tema. Si la comisión envía a la paritaria una propuesta, digamos, la podemos considerar ahí y en ese caso no habría violación de derechos sindicales. Si en cambio de la comisión surge una decisión arbitraria, unilateral, antidemocrática de la universidad y esto se consagra como decisión el jueves en la próxima reunión del Consejo Superior, bueno, en ese caso nosotros automáticamente vamos a avanzar con todo tipo de acciones que pueden ser administrativas, judiciales, acciones directas. Por ahora lo que estamos haciendo es poniendo en conocimiento a través de los medios de comunicación que aprovechamos agradecer la gentileza del canal, de los compañeros y las compañeras de la universidad en su conjunto y de la comunidad, porque recordemos que la universidad pública y democrática es del pueblo de San Juan y del pueblo de la Nación, por lo tanto es muy importante que el conjunto de la población, que la ciudadanía y que los actores de la universidad conozcan la cantidad de lo que podría llegar a configurarse como una decisión para nosotros de la parte empleadora, porque el Consejo Superior es el segundo órgano de representación institucional después de la Asamblea, pero para nosotros es la parte empleadora porque es el que define los mandatos de los representantes de la patronal y la paritaria y nosotros estamos interviniendo en esta cuestión en defensa de los derechos nacionales y sindicales e interpelando fuertemente a la patronal para que reaccione a tiempo y se evite un conflicto que además, hay que decir, podría tener repercusión nacional porque hoy está siendo observado muy de cerca por el conjunto de los gremios de la Conado y por la mesa ejecutiva de nuestra federación, porque en caso de que esto se consagre como una violación masiva de derechos, sería un precedente muy negativo y que podría alentar acciones de este tipo en el resto de las universidades donde también se están regularizando docentes por artículo 73. Así que la verdad es que creo que es un objetivo de enorme preocupación y lo vamos a ir viendo paso a paso, tratando de evitar ante todo este error o esta actitud unilateral del Consejo Superior, pero que en caso de concretarse, bueno, sabemos cómo actuar, hay que denunciar al Ministro de Trabajo, hay que ir a la justicia si hace falta, tenemos todos los recursos legales para hacerlo. Bien. Esteban, ¿podrías remarcarnos cuáles son las modificaciones específicas que ustedes están teniendo en cuenta ahora como esta vulneración de derechos? Es que, a ver, la situación es muy extraña porque en realidad la Universidad Nacional de San Juan hizo una consulta a la Comisión Nacional de Seguimiento e Interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo hace ya un par de años respecto de si los regulares que regularizaban por artículo 73 del Convenio Colectivo y en el marco paritario tenían la plenitud de los derechos políticos. ¿Cuál era el alcance de ese derecho político? La Comisión Nacional de Seguimiento, que es paritaria, donde la Universidad participa ahí, como parte del SIN, que tiene sus propios paritarios nacionales, respondió que efectivamente los regulares por paritaria están en igualdad de condiciones con los regulares que han regularizado por concurso abierto de antecedentes y oposición y que los derechos políticos son plenos para los regulares que han regularizado por paritarios. Esto respondió la Comisión Nacional de Seguimiento, que es el órgano competente para la interpretación de las normas laborales, concretamente el Convenio Colectivo de Trabajo Docente y las actas paritarias locales. La Universidad entonces avanzó en el año 2019 con una reforma correctísima del Estatuto Universitario que modificó el criterio del concurso abierto y en su reemplazo estableció que la condición de regular era lo que garantizaba todos los derechos políticos. Eso fue muy correcto en el sentido de que ahora tenemos dos mecanismos de acceso a la regularidad. El concurso abierto, que es el mecanismo ordinario por carrera docente y convenio colectivo, y el artículo 73 o regularización paritaria como mecanismo extraordinario para los docentes con más de cinco años de antigüedad. Entonces, la reforma del Estatuto fue correcta en el año 2019, se envió al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación lo validó sin ninguna objeción, y además hubo una presentación en la Cámara Federal de Mendoza de una consejería superior que el juez se la rechazó porque justamente lo que dijo es este Estatuto está conforme a la ley en la medida en que el Ministerio de Educación lo va a validar. Es decir que tenemos todo este antecedente de todo este proceso, que ha sido de la paritaria local y nacional, de la Universidad Nacional de San Juan en la reforma del Estatuto, la intervención del Ministerio de Educación y la intervención de la Justicia. Es decir, si a alguien le quedan dudas respecto de que los docentes regularizados por paritaria tienen la plenitud de los derechos políticos, tanto como votantes como candidatos. Acá no estamos hablando solamente de los que se presentan como candidatos. Estamos hablando de que más de 1.200, 1.300 docentes casi puedan votar a todos los cargos. Y que no aparezca un principio de discriminación que los destrata institucionalmente y que les dice, por un lado, sí, son regulares, tienen estabilidad, tienen derecho al ingreso a la carrera docente, pero votan como si fueran interinos. Esto es lo que no podemos permitir. Que se introduzca al interior de los regulares de la universidad un principio de discriminación. Así que, bueno, llama poderosamente la atención esta situación. No hay que naturalizar bajo ningún aspecto que el cálculo electoral violente actas paritarias, principios laborales, derechos adquiridos y derechos sindicales. Eso es lo que estamos denunciando porque están amparados en la Constitución Nacional. Y, bueno, decirle claramente, claramente a quienes están participando de esta movida que nosotros no vamos a cejar en la defensa de los derechos adquiridos y que los cálculos electorales deben ser totalmente secundarios respecto de lo que son los derechos laborales, en este caso políticos, y de los derechos sindicales. Porque no es posible que la universidad firme actas paritarias que van en la dirección de la regularización, los derechos políticos plenos, la democratización de la universidad, la ciudadanía plena, y que ahora, por el capricho y el sesgo de algunos o algunas, se pretenda retroceder. Esto es lo que no hay que permitir, esto es lo que se puso en movimiento la semana pasada y hemos salido inmediatamente al cruce de esto que, hay que decirlo con todas las letras, es una soberana barbaridad que no se puede aceptar de ninguna manera y bajo ningún concepto. No, menos en donde uno tiene, comienza la vida prácticamente democrática de cualquier ciudadano, cuando ya empieza a caminar en los ámbitos de la política, es la universidad un gran ejemplo de todo. Y quiero decir también, si me lo permiten, si hay tiempo todavía, que si DUNS particularmente puede denunciar esto con tanto vigor, con tanta fuerza y con tanta claridad, porque nunca hemos participado en la elección universitaria, siempre nos hemos abstenido, siempre hemos sido prescindentes, no hemos apoyado absolutamente ningún candidato, lo que hacemos es, por el contrario, invitar a todos los candidatos y candidatas, lo estamos haciendo en esta elección también, a dialogar en el gremio, en igualdad de comisiones, con una actitud sumamente democrática, y por eso, con esa autonomía sindical, nosotros podemos denunciar la violación de los derechos políticos, porque en todo caso, los cálculos están del lado de aquellos que participan de la elección, hay cálculos que son válidos, por supuesto, como en todo acto electoral, en todo proceso electoral, pero lo que sí queremos señalar fuertemente y claramente, es que los derechos laborales no se tocan, que los derechos consagrados no pueden ser conculcados, y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, en esta lucha, porque no hemos transitado 25 años de lucha gremial docente universitaria, para entregarla a manos de un par de caprichosos o caprichosas. En ese sentido, la autonomía sindical de SIDUNS, está garantizando una lucha gremial en la Universidad Nacional de San Juan, en defensa de los derechos políticos de los docentes. Esteban, ¿ustedes han tenido alguna comunicación ya con este grupo de evaluadoras, de esta comisión que va a permitir o no la participación a las elecciones? No, no, porque así como nosotros exigimos a la universidad que no tenga ningún tipo de injerencia en la vida sindical, y esto lo dice la ley, no lo dice SIDUNS, pero nosotros somos muy firmes y muy claros en esa exigencia. De la misma manera, la parte patronal, la parte empleadora en la paritaria, tiene autonomía para tratar temas. Lo que sí nos puede hacer, y esto es lo que llama mucho la atención, es que el área de legales induca un retroceso en materia de una violación de acuerdos paritarios. Eso es lo que nos llama la atención. Que se reúna una comisión para tratar un tema no tiene nada extraño, siempre y cuando eso termine en una discusión paritaria. Ahora, si va a terminar en una decisión discrecional, arbitraria, antidemocrática y unilateral de la universidad en cuanto empleadora, bueno, ahí hay que poner todas las alertas, encender todas las luces e inmediatamente abocarse a la defensa de los derechos. Bien. Bien, Esteban, muchas gracias por tu tiempo y por aclarar esta situación. Vamos a ver si el jueves, entonces, cuál es la resolución finalmente cuando se reúna el Consejo Superior nuevamente y, bueno, saber cómo van los pasos a seguir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Muchas gracias, Esteban. Bien, hasta allí, entonces, escuchábamos a Esteban Bergalito, quien está a cargo del gremio SIDUS en la provincia de San Juan, que es... Gracias.